Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIRE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Ayer hablamos sobre parte de la actualización masiva que llegará desde el 28 de febrero con Lightful. Montones de grandes cambios que no son ni siquiera una mínima parte de la cantidad de grandes cambios que por fin llegarán con Lightful y que se esperaban, como el sistema de Looking for Group para hacer escuadra, incluso para hacer patrullas en la misma torre. Al menos eso es lo que parece. Desde el mismo juego podremos organizar escuadras de una manera mucho más sencilla. Depende de qué actividades. También van a añadir el nuevo sistema de crear loadouts. Crear equipamiento que puedas cambiar directamente. Es decir, 10 equipamientos que puedas guardar incluyendo shaders y ornamentos. Por cierto, es algo que se ha confirmado también en caso de que tengáis dudas. Y recientemente aún, o sea aún más recientemente, hemos compartido el Hot Fix de esta semana donde han aplicado un montón de cambios que se esperaban desde hace tiempo. Echadle un vistazo si no lo habéis visto. Ahora, vamos a pasar por el esta semana en Bungie del 19 de enero, en el que comparten con nosotros otro montón de grandes cambios que llegarán tan pronto como la próxima semana. No todos, todos. Pero hay algunos muy importantes, en particular el de los azules, que se esperaban desde hace 8 años. Desde hace 8 años ha habido un problema. Y es que incluso siendo nivel máximo no paran de hincharte a azules, engramas azules. En los engramas ya no. Pero aún así te siguen dando recompensas azules. Pensamos que cuando retiraron lo de los engramas azules se acabarían los azules, pero no. Pero ahora sí. Lo cual son muy buenas noticias y eso llegará la próxima semana, fuera azules. Ahora vamos a pasar a los detalles. Para empezar esta semana en Bungie, comparten con nosotros un resumen del blog de la semana pasada. Eso ya lo compartimos, así que nada nuevo, pero echadle un vistazo al vídeo si no lo visteis. Eso sí. Luego pasamos y nos comentan el tema del reciente trailer que hemos analizado en el canal. Echadle un vistazo si no lo habéis visto. Y luego pasamos a este otro apartado, Bob, de Guardian Builder, que nos resume lo que comentamos ayer sobre la creación de loadouts. La creación de equipamiento que podrás guardar y rotar como quieras. Es decir, vas a hacer una incursión, te pones el equipamiento de incursión, vas a jugar pvp. Estará genial eso. Ahora, importante, varios cambios que nos sueltan aquí de golpe de distintos tipos. Desde hoy, de hecho desde este martes, como os he comentado en la actualización de esta semana, han hecho un cambio en el juego que hace que sea mucho más fácil obtener armas con bordes rojos tanto en las incursiones como en la mazmorra dualidad. Y habrán aún más cambios en Lightfall que nos irán comentando las próximas semanas. Luego también hemos comentado que esta misma semana han añadido el cambio que hace que Gambito, el título que... De hecho uno de los triunfos para adorar el título de Gambito, que requería creo que eran 50 partidas... No, requería 30 victorias, perdón. Ahora requiere 50 partidas y si son victorias te dan más puntos. Y resumiendo, si lo haces bien, si juegas bien, puedes reducir el número de victorias necesitadas en 5. Además de eso, van a retirar los azules. Súper importante. Esto empieza desde la próxima semana. La próxima semana, una vez alcances el nivel mínimo, el ligero de poder, que es el básico, digamos. En este caso ahora mismo no sé cómo estábamos. El nivel base. Pero básicamente llegará un umbral de poder en el que dejarán de darte tanto engramas azules como recompensas azules. Nos dicen que si hay cualquier tipo de recompensas azules que veamos en el juego, que las reportemos en los foros de ayuda. Y también nos dicen que en su lugar nos darán lumen y también reputación del armero, que será aumentada en un 25% para compensar el hecho de que retiran la reputación al desmantelar azules. Básicamente te la darán directamente así. Es decir, toda la reputación del armero en un 25%. Luego, el modo de juego de disputa todos contra todos regresará de forma permanente a partir ya de la próxima semana. De hecho, esto no sé si es la próxima semana. En el próximo parche, nos dicen. No sé si será la próxima semana ya, pero básicamente van a traerlo de vuelta. La comunidad lo pedía. Eran los modos de juegos menos jugados, pero de los que más apreciaban. Aquellos que jugaban, ¿sabes? El de todos contra todos. Y van a hacerlo permanente. Van a quitarlo de la rotación. Así que, genial. Luego, en cuanto a los catalizadores de año 3. Estos van a evolucionar. Y estamos hablando de catalizadores como Erianas Bow, Simetría, como el acerillero de Tommy, Marchitador. Estos ahora se beneficiarán de los boosts del pase de temporada, ¿vale? Que aumentan el progreso a este tipo de catalizadores. ¿Vale? Y en lugar de ser al exótico de temporada, serán todos estos tipos de exóticos. ¿Vale? Será más fácil obtenerlos. Aumentar el progreso. Luego, también será más fácil obtener las bujas. ¿Vale? En lugar de necesitar no sé cuántos patrones, no sé cuántas armas. Solo necesitarás uno de cada una. ¿Vale? Para progresar en la aventura. Una vez obtengas uno, el resto los podrás desbloquear desde la misma pizarra. Aparentemente. Será mucho más fácil obtenerlos. Luego, la nueva incursión. Confirmada. Va a ser lanzada el viernes 10 de marzo. ¿Vale? El segundo viernes de marzo. 10 de marzo. A las... ¿Esto? ¿Nueve? Déjame. Si no me equivoco, son las 7 de la tarde de España. 12 del mediodía en México. ¿Vale? Es 9 a.m. Pacific Time. Podéis convertir esa hora a la de vuestro país. Si no me equivoco, es esa la hora del reset, ¿no? Del viernes. Así que, estad atentos porque como no, haremos un directo pasando por ello. Y esta vez, sí voy a intentar preparar una escuadra antes de improvisarla a último. ¿Vale? Esta vez, vamos a dar ruto. Luego, nos hablan de matchmaking. Y ahora, esto es un tema en el que se extienden muchísimo. ¿Vale? Básicamente nos dan su filosofía. Nos explican un poco lo que ha ocurrido en el pasado. Los cambios que han hecho. El porqué los han hecho. Es muy extenso. ¿Vale? Y tampoco voy a alargarme mucho con este tema. Podéis verlo en el artículo completo que os dejaré abajo en la descripción. ¿Vale? Resumiendo. Siempre va a haber problemas por esto. ¿Vale? Personalmente creo que el skill... O sea, perdón. El juego competitivo debería tener skill base matchmaking. ¿Vale? Basado en habilidad. Y el que no es tan competitivo, pues no. Y ya está. ¿Sabes? Pero siempre van a haber disputas por eso. En cualquier caso, también nos hablan sobre los cambios a la efectividad desde el aire. ¿Vale? Los van a revertir. Nos explican el porqué los aumentaron. Toda su filosofía. Y ahora, importante. Van a reducir el alcance y el daño del alcance de los subfusiles. Aparentemente, entre otras cosas. Voy a comentar lo más importante. ¿Vale? Porque es que hay algunos, como por ejemplo los titanes, que son exagerados. Ahora pasamos a ello. Como veis, aquí hay algunos estados de exóticos. En particular, desde el disparo de cadera. ¿Vale? Podéis echar un vistazo en el artículo de descripción. Y en cuanto al futuro, nos dicen que habrán cambios sustanciales a las retículas de disparo desde la cadera. ¿Vale? Es decir, supongo que al HUD mientras apuntas desde la cadera. Con el objetivo de exponer más información específica del tipo de arma y la funcionalidad exótico. Luego, también habrá algún tipo de configuración para hacer melees automáticos. ¿Vale? Golpes cuerpo a cuerpo automáticos. Habrá un nuevo set crafteable. ¿Vale? Armas de incursión que regresarán. Con ventajas origen. ¿Vale? Es decir, con rasgos originales. Asimilares a como lo hicieron. Las de la cripta y la piedra profunda. Y también habrán actualizaciones de balance. Regulares de temporada y también a mitad de temporada y más. Lo cual está genial. Porque eso se necesita actualizaciones un poco más constantes. Ahora, los titanes. Estos lo tengo que contar 100%. Van a aumentar el tiempo en el que tardas en cargar las barricadas. Cuando tienes el exótico, los guantes de titán. ¿Vale? En un 70%. Significa que tardarás 70% más en lanzar barricadas de esas. A través de las cuales puedes disparar con ese exótico. Y el daño que causarán los jugadores a esas barricadas será de un 25%. Los jugadores. ¿Vale? En PvE. Lo mismo en cuanto al daño. Pero los jugadores causarán un 25% más. Ya definitivamente no se va a usar tanto en PvP. Seguramente se sigue usando. Pero pues eso. Grandes nerfs ahí. Luego también hay nerfs. Es decir, han reducido. De hecho, mejor dicho. Han aumentado el tiempo de carga de las siguientes habilidades en un 20%. Hay tanto las barricadas de todo tipo. ¿Vale? Ahora las barricadas grandes tardan en lugar de 40 a 48 segundos en cargar. Y las pequeñas de 32 a 38. Bueno, ahora tardan 6 segundos más en cargar. Luego, la habilidad de esquivar del titán también ha sido nerfeada. Tardará 6 segundos más en cargar. Y el esquivar de los cazadores también. ¿Vale? Han aumentado un 20%. Pues de 29 a 34 y de 38 a 46. ¿Vale? Los dos tipos de esquivar. Así que grandes nerfs ahí, tío. Pero a nadie le gustan los nerfs, ¿sabes? Prefiero que buffeen otras cosas. Pero si creen que así estará mejor para prepararlo para los grandes cambios que vendrán en Lightfall. Porque va a cambiar mucha cosa. Pues ya veremos qué tal se siente todo cuando lancen la actualización. Hay algunos cambios o más de ambos que nos comentan aquí. Los mencionaré todos en un vídeo. Pasando por todos los cambios antes de que lancen Lightfall. Porque esto, como os digo, es solo la pequeña parte de todo lo que se vendrá. Así que trataré de hacer un vídeo reuniéndolo todo bien explicado, bien resumido, con marcas de tiempo. Para que os enteréis bien de cómo funciona todo. Y también os dejo el artículo abajo en la descripción. Que espero que traduzcan pronto. ¿Vale? Aún no está traducido. Se lo estoy traduciendo yo. Luego nos comentan lo del año lunar. Las recompensas gratis y demás. Esto lo comenté el otro día. ¿Vale? El emblema gratis. Lo podéis ver en ese vídeo. También el polvo luminoso. Lo podéis obtener actualmente en la tienda de Belpreso. Y de hecho aquí está también el emblema. Ahí lo veis. Nos hablan sobre el loot de Prime Gaming. ¿Vale? Los exóticos gratis que obtienes por ser miembro Prime. ¿Vale? Van a desaparecer el 8 de febrero. ¿Vale? Así que hazte con él el bundle de la selfie antes de que desaparezca. Ya os comenté cómo se puede hacer hace no mucho en un vídeo. Luego comparten con nosotros algunos wallpapers que no están nada mal. ¿Vale? Arte de temporada. Si lo quieres para tu escritorio, pues ahí lo tienes. Y eso sería lo más importante esta semana. Ahora, las últimas actualizaciones que os he dado respecto a la de esta semana. Los cambios que hay esta semana. Y también lo que se vendrá en la Apple son realmente importantes. No os perdáis los vídeos. Echadles un vistazo. ¿Vale? Aseguraos de tener las notificaciones activadas todas. ¿Vale? Y de pasarlos a vez en cuando al canal. Porque ya sabéis que hay problemas desde hace tiempo que me hackearon. Y los ingenieros de YouTube siguen investigando sin hacer ningún tipo de avance. ¿Vale? Así que incluso con las notificaciones activas pasados de vez en cuando. Porque veo comentarios a día de hoy. O sea, todos los días. Hay gente que me dice, ah, acaban de notificarme un vídeo de hace dos semanas. O llevo ocho vídeos que me he perdido porque no me notificaban de ellos. No me aparecían. E incluso a mí me desaparecen vídeos. Hay vídeos que he publicado que no me aparecen ni a mí hasta largo tiempo. O incluso en algunos casos aún no se ha arreglado alguno que otro. ¿Vale? El trabajo, digamos, simplemente estad atentos. Es que más no se puede hacer al menos hasta que YouTube decida solucionar estas cosas. Por ahora estad atentos. Pasados por el canal de vez en cuando. Apoyad compartiendo. Y tened un buen fin de semana. ¿Vale? Sí. Bendiciones. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Buen día. Mejor fin de... Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Ves a verlo. ¡Gracias!